Vemos en la labor que nos ha encomendado, eso nace en el corazón de Dios. Jesús dice al despedirse, cuando está allá para ascender, le dice, le doy la potestad. Vayan por todo el mundo y hagan discípulos, discípulos, enseñen mi palabra, instruyan, compartan mi palabra, enseñenle mi verdad, hagan discípulos. Por eso yo me extrañaba, ¿hay peligros en el discipulado? No es por medio del discipulado, hermanos, que vemos como Dios obra de una manera sobrenatural. No es a través del discipulado que Dios cambia, transforma vida. No es solamente escuchar, no es a través de la formación espiritual, a través del entrenamiento diario. Cuando dependemos totalmente de Él, o sea, Dios hace cosas maravillosas cuando estamos involucrados en la tarea del discipulado. Por el discipulado, hermanos, una persona es cambiada, es transformada a tal punto que Dios moldea su carácter, hasta llevarlo a que se semeje al carácter del Señor Jesucristo. Esa es la tarea que hace el Señor, moldearnos, transformarnos, cambiarnos. Por eso podemos decir, hermanos, sin discipulado no hay crecimiento. Sin discipulado no hay madurez. Sin discipulado, hermanos, no vamos a ir muy lejos. Porque podemos hacer las cosas emocionalmente nada más. Podemos empezar algo enfóricamente, sí lo vamos a hacer, pero no tenemos de repente la preparación. No entendemos las demandas, qué significa ser discípulos y hacer discípulos. Es clave el discipulado en la vida de la iglesia, hermanos. Pero en el discipulado, lamentablemente, no todo es color de rostro. También pueden surgir algunos problemas. También pueden surgir algunos peligros. Hermanos, peligros que no vienen de Dios, necesariamente. Peligros que probablemente pueden surgir de nosotros. ¿Por qué? Porque de repente tenemos algunas malas actitudes. O porque de repente tenemos no una comprensión correcta de lo que es el trabajo del discipulado. En cierta medida, hermanos, los peligros son señales de advertencia. Como que cuando encontramos señales de peligros, como que nos están diciendo, no detente, no es un alto, evalúa, haz correcciones respectivas. Así que eso es lo que queremos entender por los peligros del discipulado. Aún en los proyectos buenos y nobles, pueden surgir peligros que sería bueno tomarlos en cuenta. Decíamos temprano que el discipulado es una tarea no, pero en algunos peligros. Los peligros, repito, no vienen de Dios. Nosotros los creamos, nosotros los fabricamos por una mala comprensión. Y queremos desarrollar en esta mañana, hermanos, este tema. ¿Qué peligro podemos encontrar en el discipulado? ¿Qué peligro? En primer lugar, hermanos, uno de los peligros serios del discipulado es no vivir lo que enseñamos. No practicar lo que enseñamos. Este es un serio peligro que podemos encontrar en el discipulado. Queridos hermanos, si no vivimos lo que enseñamos, si no relacionamos la enseñanza con nuestra vida diaria, de repente no estamos formando y podemos estar deformando. No estamos dando en el clavo. Es un serio peligro no vivir lo que uno enseña. Queridos hermanos, hoy en día es, y lo digo con bastante cuidado, es fácil enseñar. De verdad, hay cantidad de ayuda ahora. Usted con un botón puede tener al mejor maestro del mundo. Tiene todas las herramientas. De tal manera que preparar una enseñanza no nos resulta tan complicado ahora. Enseñar es una cosa, vivir es otra cosa. Y es un serio peligro no vivir lo que uno enseña. Por eso es que de repente nuestro discípulo, no vemos que cambia, no vemos que se transforma. Porque sencillamente nosotros no estamos dándole lo que necesita. Él necesita el ejemplo de vida. La enseñanza de Jesús con respecto a este tema, nos dice claramente aquí. ¿Qué es lo que dice el Señor ahí en Mateo capítulo 23, versículos 3 y 4 que se ha leído? Y eso es desde el primer versículo por ahí, entendiendo mucho mejor hermanos. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Ahora, ¿qué era la cátedra de Moisés? Saben que hermanos, era un lugar reservado para los eruditos. Para los iluminados, para los doctores de la ley. Solo se sentaban ellos ahí, para discutir, para ahondar de repente en alguna profecía del Antiguo Testamento. Pero ahí estaban, ahí estaban. Sentados ahí, y Jesús hace referencia ahí. Ahí están los escribas y están los fariseos, sentados en la cátedra de Moisés. Y probablemente los discípulos escuchándole a él. Y Jesús menciona esto para hacerle saber a sus discípulos lo que tendrían que cuidarse. En primer lugar, dice el Señor, versículo 3. Entonces, así que, todo lo que os digan, que guardéis, todo aquello que está conforme a la ley, todo aquello que está conforme a la sana doctrina, dice Jesús, guárdenlo. Guárdenlo y háganlo. Jesús no está anulando la enseñanza. Jesús no está haciendo anulado la sana doctrina. La ONU toma como referencia esto religioso y le dice, o bien, cuando ustedes vayan a ese lugar y escuchen a aquellos que están hablando de las cosas de Dios, presten atención, muestren la disposición para entender y para obedecer. Así que, todo aquello que ellos enseñen, guárdenlo y háganlo. Pero miren lo que dice la última parte del versículo. Pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, pero no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren volverlos. Repito, el Señor no está descalificando la enseñanza. Entonces, hablaban de Dios, sí, hablaban de la ley de Moisés, sí, enseñaban la doctrina, sí. Escuchen atentamente todo lo que ellos enseñan. Y si está de acuerdo con la sana doctrina, muy bien, háganlo. Obedezcan la palabra. Esfuércense en cumplir los mandamientos de Dios. Pero dice Jesús, pero no hagan conforme a sus obras. Porque hablan mucho y no hacen nada. Porque hablan demasiado y su vida deja mucho que desear. Y de verdad, hermanos, eso es un serio peligro para aquellos que conocemos la palabra de Dios. Probablemente la gente está cansada de escuchar. De repente nuestros vecinos están cansados de escuchar. Y lo que los vecinos no quieren escuchar, lo que los vecinos no quieren ver. Este hombre es transformado, esta mujer es transformada. Ellos tienen principios diferentes. Tienen valores diferentes. Tienen convicciones diferentes. Se conducen de una manera diferente. Hablan diferente. Piensan diferente. Tratan diferente. Los fariseos no hicieron eso. Perdían mucho ahí. Enseñaban muy bien, pero no vivían lo que enseñaban. Estaban muy lejos de la verdad bíblica. Ahora, siempre que en una definición hay la palabra pero, como lo dice ahí el versículo 3, cuando el Señor está hablando ahí dice, pero. Cada vez que uno encuentra eso, hermanos, en la vida, sería bueno prestar atención. Porque Dios está queriendo enseñar y diciéndonos, pero no todo está bien. Pero no todo es como aparenta ser. El testimonio de ellos dejaba mucho que desear. Uno puede transmitir conocimiento y no transmitir vida. Jesús transmitía conocimiento y transmitía vida. Por eso es que los discípulos, por eso es que la gente decía, este habla con autoridad. Nadie ha hablado con él. No tanto por el conocimiento, sino por la vida misma que él impartía. ¿Por qué? Porque él vivía lo que enseñaba. Porque era una característica notoria en la vida de Jesús. Jesús, y eso lo va a decir Hechos, capítulo 1, versículo 1, ¿verdad? ¿Qué dice ahí? Cuando Lucas empieza a narrar la historia bíblica de Jesús, va a decir, recuerdas que hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a qué? Hacer y a enseñar. Hacía primero. No ponía cargas que él no lo cumplía. No mandaba algo que él no estaba practicando. Él vivía. Primero hacía. Y al hacer, hermanos, nos lleva a tener autoridad. Cuando uno hace las cosas bien, cuando uno hace las cosas en la dependencia del Señor, va a tener la autoridad para luego enseñar. Para luego decir, ¿sabe qué? No es correcto esto. No está bien esto. No se pone cargas pesadas fácilmente. Hoy en día, hermanos, muchos podemos poner cargas pesadas a nuestros discípulos. Tienes que orar en la mañana. Tienes que leer la palabra. Tienes que dar testimonio. Tienes que hacer esto lo uno o lo otro. La pregunta es, ¿lo hacemos nosotros? ¿Lo hacemos nosotros? ¿Lo hacemos nosotros? Es un peligro no vivir lo que no es el Señor. Dios es el ejemplo de todo ello. Él vivió y después enseñó. Él hizo, después tenía la autoridad para poder enseñar. Vivía cada día en la dependencia del Padre. Encontramos un segundo peligro, hermanos. ¿Sabes qué es una ventaja y desventaja que no haya, que no pueda haber reloj ahí? No sé cuántos minutos me demora. Puede ser 20 como puede ser 80, así que no sé. Segundo, segunda motivación, hermanos. Hay algo que no está correcto ahí. Hasta ahí lo tiene ahí en el bolestín, hermanos. Un segundo peligro, hermanos, es tener motivaciones incorrectas. Motivaciones incorrectas. Hermanos, a Dios no le impresionan las cosas que hacemos. No le impresiona. Pueden ser espectaculares. Pueden ser notorias. Pueden ser grandes. Pueden ser sensacionales. A Dios no le impresionan las cosas que damos o que hacemos. A Dios le impresiona cómo lo hacemos. Nace de un corazón rendido. Nace de un corazón entregado. Nace de un corazón agradecido. Por eso decía, es un peligro también tener motivaciones incorrectas. Son correctas las motivaciones cuando estoy trabajando. Son puras, son limpias. Busco la gloria de Dios o busco mi propia gloria. ¿Qué me motiva a trabajar en el discipulado? ¿Qué quiero que vea mi discípulo? ¿Que me vea a mí o que vea a Cristo? ¿Cuál debería ser nuestra... Que vea al Señor, si no vea a nosotros de esa misma? Que vea al Señor. ¿Por qué Él es perfecto? Él es santo, Él es puro. Él siempre dice la verdad. Por eso es bueno revisar siempre nuestras motivaciones, hermanos. Para tener las motivaciones correctas. Cuidado con el orgullo. Cuidado con la autosuficiencia. Hermanos, donde estamos en las cosas espirituales es sencillamente por la gracia y misericordia de Dios. No porque tengamos méritos algunos. No porque seamos mejores que los demás. Si Dios no lo ha puesto en tal lugar es por su gracia nada más. Por su misericordia. Un día estamos, mañana no podemos sentar. Siempre debemos entender eso. De gracia recibimos y de gracia estamos dando. No hay nada nuestro, hermano. Todo es prestado y todo eso viene de Dios. Así que, tener motivaciones incorrectas es un peligro cuando estamos trabajando en el discipulado. O es la labor que el Señor nos ha encomendado. ¿Qué decían los líderes religiosos? Ahí volvemos, hermano. ¿Qué dice el versículo 5 de Mateo 23? ¿Qué dice el libro? ¿Qué tal, hermano? ¿Qué tal un líder así? ¿Está bien o no? ¿Me gustaría tener un líder así? Antes bien, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Pues ensañan sus filacterias y extienden sus flecos de sus mantos. ¿Qué decían estos líderes religiosos en ese entonces, hermano? ¿Cuál era la motivación de ellos? ¿Saben qué? Las filacterias, para poder explicar un poquito, eran unas pequeñas cajitas, cajitas, donde dentro de la cajita había unos pergaminos escritos, versículos de la ley de Jehová. Y los religiosos lo tenían que pegar en la frente y luego cerca del corazón, para recordarlo, ¿no? Pero, ¿qué hacían ellos? Eso podía pasar desapercibido, cuando alguien entraba a la sinagoga o al templo para orar o para estudiar la palabra. Pero, ¿qué hacían ellos? Esas filacterias, esas cajitas chiquititas, lo hacían grande. Y en vez de sacar un pergamino chiquito, le acababan un rollo grande. Y lo extendían para que la gente los vea y para que la gente diga, qué espirituales que son, qué santos que son, qué entregados que son, qué consagrados que son. Pero las motivaciones de ellos eran otras, no agradar a Dios, no buscar la gloria de Dios, buscaban su propia gloria. Y aún con relación a los flecos de sus manos, lo hacían más grande para que sea, para que pueda estar moviéndose ahí y atraer la atención de los demás. Debemos entender, hermanos, lo que somos. ¿Qué buscamos nosotros, reconocimiento de Dios o reconocimiento del hombre? ¿Qué busca usted? ¿A quién debemos agradar? ¿A quién debemos honrar con nuestro servicio? ¿A quién debemos honrar con lo que hacemos? ¿Qué buscamos, hermanos? ¿El reconocimiento de Dios o el reconocimiento de los hombres? Ellos buscaban el reconocimiento de los hombres porque dice en el versículo 6, aman los primeros asientos en las cenas, las primeras sillas en las sinagogas, los saludos en las plazas y que los hombres lo llamen Rabí, Rabí, ese es mi Rabí, ese es mi maestro, ese es el que me enseña, ese es el que me disipula. Y se sentían tan contentos cuando la gente expresa, él es mi maestro. Pero las motivaciones, repito, eran incorrectas. Debemos buscar, sobre todas las cosas, hermanos, el reconocimiento de Dios. Nunca nos olvidemos lo que somos. Permíteme llevarle un texto que no está allí. Está en Lucas capítulo 17, hermanos. Lucas 17. ¿Qué dice Lucas 17? Versículo 10. ¿Lo tiene allí, hermanos? Lucas 17, versículo 10. Y ya que tiene el texto, hermanos, vamos a aprovechar para entender mucho mejor. Y leemos el versículo 7. Ya usted tiene el texto ahí, así que nos va a tener que buscar en otro lugar. Dice, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que haga o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate en la mesa, no le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido. Después de esto, bebe y come tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no, dice Jesús. Versículo 10, donde queríamos llegar. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decimos, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Solo hicimos lo que se nos ha ordenado, nada más. Y vale la pena, hermano, recordar siempre lo que somos, siervos. Siervos inútiles, que hacemos solamente lo que el Señor nos pide. Cuando entendemos esto, hermanos, ¿sabe qué? Lo primero que va a surgir en nuestro corazón van a ser, no, yo quiero agradar a mí. Yo quiero hacer las cosas bien para mí, para mi Señor. Dios me da el privilegio de ser su siervo. Ni como siervo debo darme de lleno para agradarle a Él. Yo busco la aprobación de Él. Yo quiero que Dios, mi Padre, se sienta contento, gozoso, por aquello que Él me permite hacer y que me da los recursos para hacerlo cada día. Ese es un segundo peligro. Tener motivaciones incorrectas. Y las motivaciones incorrectas son cuando hacemos por amor al Señor. Cuando lo hacemos todo para agradarle a Él. Cuando ponemos alma, corazón y vida, hermanos, para agradar a mi Señor. Para que Él sea en todo, honrado y glorificado. Un tercer peligro que encontramos aquí, en cuanto al discipulado es, desconocer el propósito del discipulado. Hermanos, toda labor, todo trabajo que el Señor nos ha dado, siempre es con un propósito determinado. Cada cosa que usted y yo hacemos, que Él nos permite hacer, es con un propósito determinado, hermanos. Cuando desconocemos los propósitos de Dios, podemos correr el riesgo de cometer algunas ligerezas. Cuando no entendemos para qué Dios nos llamó. Cuando no entendemos el propósito por el cual Dios nos ha involucrado en su obra. Cuando no entendemos lo que significa la tarea del discipulado, podemos cometer ciertas ligerezas. Como los cometieron estos hombres que están señalados en el pasaje. En Lucas 9.24. ¿Qué dijeron ellos? A ver. Lucas 9.24. Lo tenemos ahí. 9.54, perdón. 9.54. Dice, al ver esto, Jacobo y Juan, sus discípulos le dijeron. Dice, estamos que hablamos y hablamos y le arecamos y le motivamos, hermanos, ¿hasta cuándo? Creo que está bien, ya voy a hablar al Señor. Encárgate de él. Encárgate de él. ¿Está bien? No puede caer a nosotros, ¿cierto? Mejor no, ahí lo dejamos. No entendieron el propósito por el cual había venido Jesús. No lo entendieron, hermanos. Ellos actuaron en su naturaleza humana. ¿Qué demostraron estos discípulos? Del conocimiento del propósito de Dios. Falta de amor, falta de tolerancia, falta de misericordia. Pretendieron hacer justicia con sus propias manos. Si alguien no está de acuerdo, si alguien no colabora, si alguien te critica, si alguien se vuelve un enemigo gratuito, así que hay que descalificarlo. Hay que orar para que Dios intervenga y mande juicio sobre ello. No entendieron, repito, el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor lo va a arrepender después. Jesús le va a decir lo siguiente ahí, versículo 55. Entonces, volviéndose, lo reprendió, diciendo. Ustedes no saben de qué espíritu sois. Ahora, ¿quién estaba diciendo ahí al Señor, hermanos? Señor Jesús le estaba diciendo a Jacobo y a Juan. Hace tiempo que estoy con ustedes y no me conocen. ¿Cuántas veces le he dicho lo que he venido a hacer? Todavía no me creé. ¿Cuántas veces he compartido mis sentimientos? ¿Cuántas veces me han visto ustedes postrados de rodillas, orando y llorando al Padre para que Dios salve a Jerusalén, para que Dios salve a toda la humanidad? Y todavía no me conocen ustedes. No saben de qué espíritu soy. No saben qué sentimientos gobiernan mi vida. Por eso es que le reprende duramente. Le censura, le llama la atención duramente. Yo no he venido, dice Jesús, para perder las almas de los hombres. Para mí todas las almas son valiosas. El propósito, hermano, de discipular es salvar. El propósito de discipular es arrancar las almas del enemigo. Extraerla para el Señor. Extraladarla de las tinieblas a su luz admirable. Y ellos no lo entendían. Les costó entender. Por eso que Jesús más de una vez tuvo que reprenderlos. Jesús les hace conocer ahora cuál era su propósito. Y eso lo podemos encontrar en el versículo 56. ¿Qué dice ahí el Señor? Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres. sino para salvarlas. El Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres. Sino para salvarlas. No entendieron Juan ni Jacob. actuaron carnalmente en sus emociones en su ímpetu cuando Dios tenía otro propósito. Y hermanos, esta es la médula del discipulado. Esto es lo que nosotros debemos tener bien en claro. A través del discipulado Dios va a salvar hombres y mujeres. A través del discipulado Dios va a atraer a muchísimas personas al conocimiento de su palabra. por eso es que necesitamos cada día estar involucrados en la tarea del discipulado, hermanos. Queridos, Jesús jamás menospreció a alguien. Jesús jamás dijo con él no, con ellos no. Aún cuando de repente hubieron muchos enemigos gratuitos, Jesús mostró amor, misericordia por aquellos que estaban perdidos. ¿Usted recuerda las primeras palabras de Jesús ahí en la cruz? Padre, perdónalos. Aún en medio de su intensa agonía, en medio de su sufrimiento cruel, Jesús pudo pedir perdón. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen, no saben, perdónalos, no admitió palabras de juicio. ¿Cuánto necesitamos nosotros, hermanos, entender el verdadero propósito del discipulado para poder hacer la labor que el Señor Jesús hizo y que nos ha dejado como ejemplo? El propósito mayor es salvar, salvar, y salvar almas. Estos discípulos desconocieron el propósito del discipulado, por eso actuaron neciamente. Necesitamos entender claramente este propósito que el Señor nos ha dejado. y encontramos, hermanos, un cuarto peligro con relación a la tarea del discipulado. ¿Y cuál es ese peligro, hermanos? ¿Cuál es ese peligro? Si vamos a Lucas capítulo 22, versículo 24. Lucas capítulo 22, versículo 24. ¿Qué dice ahí la palabra, hermanos? Dice, hubo también entre ellos una discusión de quién de ellos sería el mayor. ¿Quién sería el mejor? Hermanos, vivimos en una sociedad altamente competitiva. Nadie quiere ser el último. Nadie quiere ser el rezagado. Todo el mundo pretende ser el mejor, el más reconocido, el más aplaudido, el más ovacionado. Nadie quiere ser el último. No, yo quiero ser el mejor porque ser el mejor me da un estatus de vida. Ser el mejor me abre puertas. Voy a tener mayores y mejores condiciones. Soy el mejor. Hermanos, de una u otra manera, hermanos, la publicidad, el marqueteo comercial apunta a eso. A uno. A uno. Reconocimiento oficial. Ahora, ¿es mal no ser el mejor? ¿Es mal no ser el mayor? ¿Es mal no ser el más reconocido? No, hermano, no lo es. Gloria a Dios si usted es el mejor en su trabajo. Gloria al Señor si es el mejor en su profesión, donde Dios le ama. Gloria al Señor, hermano. Entonces, ¿cuál es el peligro? Puede ser las motivaciones, ¿no? amén. Puede ser la actitud con la cual buscamos esto. La gente hoy en día busca ser el mayor, no importa pisoteando a quién, no importa haciendo fraude, no hay que injusticia, abusos, no va a llegar a ser el mayor, el mejor, el mayor. ¿Cómo lo logramos? Dios quiere bendecir a cada uno de sus hijos, nos ha dado recursos, nos ha ayudado, nos sigue ayudando cada día para que podamos sobresalir. Los discípulos de Jesús también tenían sus admisiones y apetitos personales, eran hombres de carne y hueso, hermanos. Nosotros podemos entender el trasfondo de cada uno de ellos. Si usted se imagina una discusión entre pescadores y cobradores de impuestos, ¿se imagina ahí? Yo me imagino que cada uno esgrimía sus, de repente, sus virtudes para pretender ser el mejor o el mayor, el más reconocido. No sé si Pedro fue el primero en lanzarse. Probablemente sí. Probablemente sí. Pero luego sale Marco Lomiro, calla, Pedro un ratito, yo soy el mayor, aquí tengo más edad, tengo más experiencia. De pronto Mateo dice, por si acaso yo sé de finanzas. Yo sé de cómo hacer transacciones comerciales. Y Simón él se lo dice, por si acaso yo soy guerrillero. Yo tengo otros planos de que yo soy el mejor, el más abanderado. Soy el mejor. Disputiendo entre ellos. A veces, hermanos, ese espíritu de repente de manera sutil puede meterse en la iglesia. Y hacemos las cosas por competencia. y tal ministerio trajo a tal cantante y yo voy a traer al mejor, al otro. Y si él lo hizo en la plaza yo voy a hacer el coliseo. ¿Y cuántos estuvieron en tu evento? Treinta. El mío tuvieron cien. ¿Cuántos días hay una? Dos. Yo hay uno veinte. Hay uno cuarenta días y cuarenta noches. Si es para agradar a Dios, bienvenido sea. Pero si es para sobresalir y minimizar a los demás y manifestar un espíritu de competencia, no ayuda para nada. No ayuda a nada, hermanos. Ojalá tengamos siempre el deseo ferviente, el anhelo de hacer las cosas como para Dios, como para el Señor. no para ser mejor que otro ministerio, no para ser mejor que otro creyente o que otro grupo, sino sencillamente para agradar al Señor, para que Dios pueda glorificarse en todo eso. A veces las estadísticas nos ayudan a ello, ¿verdad? Hoy día calificamos de bueno según las estadísticas. y no necesariamente es así, hermano. Jesús no buscó multitudes, Jesús buscó un grupo reducido, a quien preparó, a quien capacitó, a quien entrenó para luego lanzarlos a predicar. De que vayan y hagan la labor de discipuladores. Son peligros que a veces, hermanos, de manera sutil vienen a la iglesia. Señor, corrige todo ello. Señor, le va a decir en los siguientes versículos, versículos 25 y 26, ¿qué le dice el Señor? Los reyes de las naciones son señores de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, pero no así vosotros. Ustedes tienen otro espíritu. Ustedes tienen otros valores, ustedes tienen otras convicciones, ustedes deben conducirse de otra manera, son mis discípulos. Nunca hagan las cosas por contienda o van a gloria. Háganlo por amor a mí. Háganlo para agradecerle a mí. Por eso es que el Señor va a corregir ahí. ¿Quieres ser el mejor? Muy bien. Ese es el último. ¿Quieres ser el mayor? El Señor muy bien empieza por abajo. Siempre recuerdo, hermanos, una historia que leí hace tiempo, lo que fue tan real que sucedió. ¿Sabe qué? En Inglaterra, hace muchísimos años, se formó el Ejército de Salvación. Era un ministerio muy bendecido por Dios. William Wood fue el fundador del Ejército de Salvación. Hermanos, Dios bendijo grandemente este ministerio. O sea, las almas se convertían. Pero había grados ahí como un ejército. Cadete, oficial, y luego los otros grados, al grado mayor. En ese tiempo, hermanos, que Dios estaba bendiciendo, bendiciendo al Ministerio del Ejército de Salvación, Dios estaba levantando en otro lugar a un tremendo predicador, un maestro de la palabra, un hombre entregado, alguien que ganaba almas y almas para el Señor todos los días. Pero Dios pone la carga en este varón que se une al Ejército de Salvación. Que se une. Y la carga era tan grande según su biografía que no podía unerte al Ejército de Salvación. Señor, tú me estás bendiciendo al Ejército de Salvación. Así que un día va un siervo, maestro de la ley, maestro de la palabra, y toca la puerta. Sale el hermano de William Wood, le dice, hermano, Dios, me ha puesto esta carga acá y la verdad que pudiera asimilarme a mi ministerio que usted está guiando. Yo puedo ser maestro de sus maestros. Yo puedo enseñar ese año, griego, hebreo y todos los idiomas. Puedo enseñar la doctrina más básica de él. Si usted me permite. Y luego le dice todo aquel que quiere asimilarse y empezar a trabajar en el decreto de la nación, tiene que empezar siendo soldado raso. ¿Quiere usted? ¿Quiere usted? pero yo tengo títulos, pero me avala mi ministerio, gente en todo el mundo convertido. ¿Quiere entrar acá? Soldado raso. ¿Quiere o no quiere? Y siguió escalando hasta llegar a un grado mayor allí. Porque sencillamente se huyó. Porque reconoció que no era en él. No descansaba en su poder, ni en su fuerza, ni en su capacidad. Era el Señor. Era Dios. Nunca hizo nada por un espíritu de competitividad. No lo hizo. Se sujetó, se sometió. Y en esa consideración Dios lo usó grandemente. Si Dios nos permite hacer algo, hermanos, nunca lo hagamos de verdad por competencia. No lo haga, hermano. La iglesia no es un lugar para competir. La iglesia es un lugar para servir, para trabajar, para honrar a Dios, no para competir. Afuera compiten, hermanos. Acá servimos. Acá nos entregamos de todo para el Señor. Cuidemos de los peligros. Los peligros están ahí. Pero podemos nosotros sacarlos de nuestra vida. Decía al inicio, Dios no los crea. Nosotros los creamos. Dios no los pone. No, nosotros somos muchas veces por nuestra torpeza, por nuestra ligereza.